Hace unos días hablábamos de cómo el trabajo de View de Mayo, showrunner y escritor de X-Men 97, revival del clásico de los 90 que marcó la infancia de muchos de quienes están viendo este video, comenzó a ayudar a cerrar finalmente la grieta llamada justamente guerra cultural, por lo menos en lo que compete a la industria del entretenimiento y a nuestros objetos de consumo, por los cuales nosotros al menos desde el 2008 hemos estado trabajando una suerte de resistencia, y es una resistencia por supuesto como consumidores, y que nace desde el amor que tenemos por estas propiedades intelectuales, llámese cómics, series, películas, videojuegos o lo que fuese. Obviamente dentro de estos grupos de reclamo hay otras personas quienes, sí, tal vez tienen intenciones un poco más dañinas, o que mezclan ideologías políticas que no tienen nada que ver, levantando banderas e intentando arrastrarnos a todos con sus banderas cuando no tiene absolutamente nada que ver, porque recordemos que en el 2008 lo que pasó, a nivel mundial obviamente, todos se originan en Estados Unidos, pero con efecto rebote a por lo menos todo occidente, se radicaliza mucho un grupo progresista, quien toma de una forma muy violenta las redes sociales, y que empieza a coaccionar a diferentes empresas, de repente con ideas que yo no diría que están mal per se, pero con métodos muy cuestionables, y que de última se terminan pareciendo lo que ellos critican, o sea, son otra opción de la misma porquería que se pasaron toda la vida criticando. Esto también genera una polarización, y es que en el otro extremo del espectro ideológico surgen grupos conservadores radicales, los cuales son la misma porquería, y entonces quedamos todos en el medio en esa batalla entre los dos extremos que se la pasan diciendo idioteses, cuando nosotros lo único que queremos ver es poder disfrutar de productos de buena calidad. O sea, ¿estamos de acuerdo? Gracias a nuestro trabajo de canales como este, y de ustedes como consumidores, quienes hemos empezado a elegir más consensuadamente en qué poner nuestro dinero, hemos expresado vocalmente cuando algo nos parece que era malo, hemos hecho críticas, hemos recomendado o alentado a gente que conocemos, a decir, mira, no vayas por ahí porque la verdad que te vas a pasar un mal rato, gracias a este enorme trabajo que hemos hecho todos, y del cual nos tenemos que abrazar, porque realmente se sintió, las empresas entendieron cuál era el problema. Acá nadie tiene pegas con la inclusión, y si particularmente lo tenés es un problema tuyo, y no está representando a la comunidad de fanáticos, ¿ok? Nadie tiene problemas, o sea, entendemos que el mundo tiene diferentes colores, diferentes géneros, diferentes orientaciones sexuales, que todos son valiosos, todos tienen cosas para aportar, pero, detalle mínimo, para poder trabajar en este tipo de rubros, necesitas algo llamado talento, que no tienen todos, o sea, el talento es algo con lo que se nace, y obviamente algo que se trabaja, pero, es algo imprescindible para poder trabajar en productos briteriarios, visuales, audiovisuales, vos tenés que tener el poder y la capacidad de poder narrar buenas historias, y en muchos casos llevarlas a imágenes, animación, etc. Estamos de acuerdo. Con toda esta guerra cultural que arranca en el 2008, y las agendas, las grandes empresas toman como prioridad poner en el frente a grupos que estaban, que van por ahí minimizados, tapados, muy reducidos, lo cual no es algo malo tampoco, por eso digo, ¿qué hacen? Empiezan a priorizar el tema de la militancia, sobre las capacidades reales de las personas, y tenemos desastres, como los que hemos visto este año, siendo quizás, lo peorcito de todos los productos de Marvel, sobre todo en materia de serie, que bueno, tenemos casos, como dije en el video de The View de Mayo, G-Hulk, Echo, Miss Marvel, Invasión Secreta, que no llegan ni a los estándares mínimos de calidad, para que ustedes me entiendan, La Rosa de Guadalupe, la cual es considerada por muchos, por lo menos en el mundo hispanohablante, como una de las peores porquerías de la tele, narrativamente está muy bien, de hecho, es un caso particularmente difícil, porque es una serie unitaria, es decir, cada capítulo te cuenta una historia completa, y ya pasó los mil capítulos, o sea que tiene que ser mil capítulos de historias bien contadas, para por lo menos, atrapar a su público objetivo, en el caso de La Rosa de Guadalupe, son las doñas, las señoras, a quienes les gusta, o gente como nosotros, que tal vez la consume de forma irónica, pero no cumple con lo que esperamos, en cambio, series como las que dije, no son para nadie, hablan de un hipotético, público que jamás aparece, y el público que realmente es quien consume los productos arribados de cómic, dice que es esto, no te cumplen absolutamente nadie, y muestra una total falta de capacidad, de quienes están detrás, ya sea, no tanto por ir de la actuación, porque ese es el rubro donde por ahí menos críticas tengo, en lo personal, quizás si alguno de ustedes me dice, no, mira, acá pusieron a cara de piedra, tipo, está bien, digo, te lo tomo, pero en lo personal, yo con los actores y las lidas no tengo grandes problemas, yo tengo problemas con los escritores, que para mí son, la base de todo, y con los directores, y también con los productores, porque la economía de producción, es lo que hace que algo sea exitoso, o un fracaso, porque, como toda la vida, todo se reduce a números, si vos haces, algo que a la gente le gusta, con un presupuesto, bueno, que les sirve, digamos, al estudio, seguramente esa serie tenga una segunda temporada, ahora si empezás a hacer regrabaciones, y empezás a llenar de estupideces, que no suman nada, caso por ejemplo de G-Hall, que la hacían ir de abogada transformada, cuando era carísimo, y encima sabía como el orto, va a llevar probablemente, a como pasó con G-Hall, que cancelen tu serie, y que no quieran saber más nada, tanto de parte del público, como parte de las productoras, bueno, ahí nos vamos entendiendo, entonces ahora las empresas, que se manejan en el ámbito del entretenimiento, finalmente han absorbido un poco de esta idea, han sabido descascarar todo, y separar a los odiadores de siempre, que nunca van a faltar, y que han estado desde el inicio de la humanidad, decir, bueno, estos siempre van a ser intolerantes, siempre se van a estar quejando, siempre van a estar pospados, hagamos lo que hagamos, siempre les va a molestar, y quizás si tienen problemas con ciertos grupos minoritarios, y bueno, que se vayan a cagar estos, estos sí, a estos no los escucho, porque hagamos lo que hagamos, jamás lo vamos a estar contentos, pero después hay un grueso importante de gente, entre las que me incluyo, y que incluyo a muchos de ustedes seguramente, que solo queremos algo que valga la pena nuestras billeteras, ¿entienden? Nosotros financiamos eso, y queremos algo que esté a la altura de nuestra inversión, porque nosotros en algún punto muy lejano de todo el esquema, somos inversores también, entonces, en un momento dijeron, bueno muchachos, a ver, si no paramos con esto, nos vamos a fundir, la gente ya se avivó, que todo esto es porquería, la estamos pefiando, estamos haciéndole un mal nombre a la inclusión, incluso, eso es lo más terrible de todo, que esta gente le hizo un mal nombre a la inclusión, de hecho, tienen videos como el mío, de cuando se estaba por lanzar X-Men 97, donde yo la verdad que no esperaba nada, ya teniendo en cuenta todo el antecedente de los productos de Disney+, y fue una enorme sorpresa, y una enorme alegría, que pusieran a un pedazo de escritor, como Viu de Mayo, y Viu de Mayo, en algún punto, legitima a toda esta gente, porque dices, ojo, ojo, pará, dentro de las comunidades LGBT y afroamericanas, tenés gente que, la puede recontraromper, o sea, entonces, está bien la inclusión, está bien empezar a mirar por estos lugares, estamos de acuerdo, en estos lugares, hay gente que puede mirar afuera de la caja, gente que sabe, y gente que tiene, le sobra talento, entonces, finalmente, empezamos a necesitar un camino, donde todos estamos de la mano, y decimos, metan inclusión, pero con gente que sabe escribir, y que no hace panfletazos, sino que los toma como elementos orgánicos, para contar una historia interesante, con personajes que están buenos, después de toda esta introducción gigante, finalmente entramos a Fallout, una de las últimas series de Amazon Prime, streaming que también ha sido muy criticado, por el mal manejo de IPs, caso, por ejemplo, el de los anillos del poder, que fue súper divisivo, sobre todo, en quienes son fanáticos del material de Tolkien, entre los que no me incluyo, así que no voy a abarcar mucho, pero he visto canales que se enfocan en eso, que están súper calientes, porque Tolkien en particular, era una persona muy menticulosa, con su universo, y no le gustaba que se lo manocenen, entonces se siente como, como una falta de respeto. Volviendo a Fallout, es una serie basada, en una saga de videojuegos, que data de los años 90, cayendo después en manos de Bethesda, y dando las últimas entregas, como por ejemplo, New Vegas o 76, los cuales, dicha ceda de paso, estuvo regalando Amazon, en los últimos meses, siendo el 76, como una especie de promoción, para la serie, porque, hasta donde tengo entendido, no soy un gran jugador de esto, de hecho, los tengo comprados, pero nunca los probé, si bien las tramas, estaría tomada en los primeros juegos, iconográficamente o visualmente, se apoya más en los últimos, en el que sea jugador de Fallout, me lo puede expandir, se lo agradecería. Bueno, con Fallout tenemos básicamente, todos los tropos, que podríamos considerar, de una serie, entre comillas, inclusiva, como ser una protagonista femenina, tenemos un coprotagonista afroamericano, tenemos parejas de lesbianas, tenemos mujeres en lugares de poder, pero, ¿qué pasa acá? Bueno, que por ejemplo, ¿qué pasa cuando contraponemos a Lucy, que es la protagonista, la que ven ahí en pantalla, con Capitana Marvel? Que Lucy es un personaje querible, con fallos, que desconoce muchas cosas, y que aprende, Lucy hace el camino del héroe, y acepta la ayuda, desde, por ejemplo, otros personajes, muchos hombres, y a veces, ella termina salvando también a los hombres, o sea, es como una cooperación entre géneros, lo cual, es lo que siempre debió haber sido, o sea, no existe alguien que sale de un huevo, sabiendo todo, como Capitana Marvel, ¿se entiende? Ella, termina ganándose nuestro cariño, y nos llama la atención, porque ella aprende, y de hecho, en la serie está muy marcado, el tema del aprendizaje, porque justamente sale, de una comunidad cerrada, a un mundo post-apocalipto, entonces tenemos, justamente, su historia, y su camino, y cómo se empieza a involucrar, en un esquema más grande, que bueno, les recomiendo ver la serie, porque es muy buena, la verdad que no es mi idea, es ponerles mucho, más allá de esta premisa inicial, que, habiendo visto un trailer, se entiende. Entonces, ¿qué dicen, básicamente, todas las páginas de críticas, divididas entre críticos profesionales, y público? Bueno, vamos a empezar por, quizá la más polémica, pero también la más popular, que es Rotten Tomatoes, la cual, le da un 93%, lo cual es un montón, y es fresquísimo, y la audiencia, le da un 89%, como pueden ver en pantalla. Por lo general, yo tengo el parámetro, que cuando los dos, las dos puntuaciones, están cerquitas, es porque es real, y cuando están separadas, es porque, tenemos algún tipo de, de, conflicto ideológico, en el medio, o hay, alguien puso plata, para que le suba los puntajes, y la gente dice, no, no, ahí para. Ahora vamos a pasar a IMDB, que es uno de mis sitios favoritos, por lo menos para, que los tomo como de los más objetivos, quienes, le da un puntaje de, 8,5 sobre 10, lo cual es buenísimo, en base a, 147 mil reseñas, o sea, es bastante contundente. Después voy a pasar a Metacritic, donde le dan, una puntuación un poquito más baja, en el Metascore, que son los críticos, eh, digamos, Premium, que son 33, en este caso, le dan un 73, y la gente le da, un 7,4, que es en una escala del 1 al 10, lo cual está bastante cerca, también como pasa en el, caso de Raton Dermatoos, y me parece que es una, una reseña bastante real. Finalmente vamos a concluir con Sensacine, que le da un, un 4,0 de 5 estrellas, lo cual es una nota excelente. Y con esto, ahora bueno, me gustaría ir cerrando, ya creo que el tema este, de la guerra cultural, y como está terminando, ya, lo hablamos bastante, en el video de mayo, pero me gusta, como en su momento critiqué todo, porque había que criticar, ahora cuando veo que están haciendo corrección sobre los productos, también lo quiero admitir, y les quiero reconocer esto, y quiero manifestar cuál es mi pensamiento, para que tampoco, uno que por ahí cae acá, de una, de otro hater más, de esos, que andan alineándose por ahí, no sé, ideologías de derecha, no, no, acá yo soy un consumidor, yo no estoy politizando nada, cuando la política dañaba los productos, me quejaba, y cuando, realmente, están haciendo las cosas bien, lo quiero decir, y se los quiero recomendar, y eso es lo que hay que hacer, y también los invito a ustedes, a ser un poco crítico con los canales, y separar, cuando realmente, se están intentando, recomendar buenos productos, o hacer que la industria mejore, o cuando, de repente, es un componente ideológico, de parte, de los propios youtubers, quienes, por ahí los quieren incluir, en otra cosa que no tiene nada que ver, como, en su momento, también hacían, en el otro extremo, los social justice warriors, toda esta gente, de, de, por ahí más progresista, me voy despidiendo, me gustaría leer sus comentarios, como dije antes, y si te gustó el video, te voy a pedir un like, si lo podrías compartir, mucho mejor, y si das la casualidad, de que es tu primer, video en Papalopoulos, te invito, a que te suscribas, para ver más noticias del estilo, y también muchos videos de análisis, que tengo, sobre todo de cómics y mangas, hasta la próxima.